El alcalde de Fuentes de Andalucía, Francisco Martínez, y la alcaldesa de Marchena, María del Mar Romero, han presentado en la Casa de la Provincia de Sevilla la marcha titulada La huida y la memoria por la despandá de Málaga, una marcha programada para este próximo domingo, día 2 de febrero. La ruta partirá desde Fuentes de Andalucía con destino a Marchena en memoria de las víctimas de uno de los peores crímenes de guerra cometidos por el 137. La salida está prevista a las 10 de la mañana desde el Parque Fontaniego Luchadores por la Libertad, con una parada junto al cementerio de Fuentes de Andalucía, donde está previsto que se realice un pequeño acto. La llegada a la una del mediodía aproximadamente tendrá lugar en la Plaza de la Memoria, en el municipio Marchenero, donde se celebrará también un acto en memoria de las víctimas para finalizar con una comida de hermandad. La ruta está adaptada para diferentes niveles, ya que las personas tendrán la opción de recorrer diferentes tramos y dispondrán de vehículos para su desplazamiento entre ellos. Igualmente, al finalizar la jornada, se pondrán autobuses gratuitos para volver desde Marchena hasta la localidad de Fuentes de Andalucía. Manuel Velasco relató los hechos históricos que argumentan esta actividad y definía esta iniciativa como el resultado de largos años de trabajo y de una sensibilización social. Este es el resultado de largos años de trabajo, de continua actividad, de constancia, de muchos familiares, de muchas asociaciones, de activistas, como el caso de Juan Morillo, a quien conozco desde hace muchos años. Este es el resultado, pues lógicamente, de una sensibilización social que antes no existía y que ahora parece que ha aprendido en nuestra sociedad. Es importante conocer los hechos porque, como muy bien decía Francisco, lo que fue la huida de Málaga-Almería, el bombardeo, aquel terrible bombardeo, tuvo una dimensión andaluza. Cuando hemos visto las poquitas imágenes que hay, pues parece que fue la población malagueña principalmente la que sufrió aquella barbarie. Pero aquello fue también la acumulación de miles, no solamente pocas referencias, sino de miles de familias que fueron a parar allí en el continuo avance de las tropas golpistas sobre los pueblos. El alcalde Fontaniego, por su parte, además de ofrecer los detalles del evento, resaltó como elemento destacado los compromisos del movimiento memorialista como responsables de un legado y la recuperación de la memoria de las víctimas. Es importante toda la parte orgánica, es importante toda la parte logística, es importante poner en valor un patrimonio natural como es la de la Vía Verde, pero realmente lo importante aquí es los compromisos que hay por parte del movimiento memorialista, que creo que son los que han traído el discurso, los que han traído el anhelo y el legado, que después, creo que de forma acertada, la última década se han ido plasmando en políticas públicas, se han ido al final reflejando en los BOE, en los BOJA, y eso la verdad que hay que ponerlo en valor y quiero hacerlo aquí públicamente, agradecer al movimiento de la memoria, que son los que han hecho deportadores de esos anhelos y de esas ideas y de esos objetivos. Y por otro lado, no nos olviden tampoco nunca, tenemos que reconocer que vivimos en un tramo corto del conocimiento y que al final los fundamentales ponen valor también o recuperar la memoria de las víctimas y para eso también se hace esta actividad. Finalmente, la alcaldesa de Marchena recalcó el compromiso que deben tener las instituciones con esta causa y sus familiares y aprovechó para mandar un mensaje en esta línea al actual Gobierno andaluz. Aprovecho este micrófono para pedir sensibilidad al Gobierno de la Junta de Andalucía. Sabemos que no lo vamos a conseguir, pero nuestro deber es pedir esa sensibilidad, que piensen, que piensen en estos familiares y además a reivindicar como pueblo y como alcaldesa que se cumpla el compromiso publicado en el BOJA de diciembre de 2018, donde a los únicos dos pueblos de la provincia de Sevilla que se les otorgó una actuación para búsqueda de familiares, uno de ellos era Marchena y por desgracia ha quedado aparcado. El presente evento está organizado por la Asamblea de Familiares y Asociaciones La Gavidia, la Asamblea Andaluza de Entidades Memorialistas y Víctimas del Franquismo y los ayuntamientos de Fuentes de Andalucía y Marchena y contará con la colaboración de Policía Local, Protección Civil y Cruz Roja, además de los clubes deportivos fontaniegos La Pecha y BTT. Para más información pueden dirigirse a la Delegación de Cultura de Fuentes de Andalucía, situada en la calle San Sebastián número 1 o llamando al teléfono 657 652 085 o también mediante el correo electrónico cultura arroba fuentes de andalucía punto org o consultar la web del ayuntamiento fuentes de andalucía punto org.